No quiero que al pasarte por la calle unos ojos con detalle vayan besando tu piel No quiero que con frases juguetonas alguien dice que te adora y que tu amor será de él No quiero que me nombres otra gente o que digas de repente que en tus sueños no estoy yo No quiero que te nombren otras pocas y en las cosas que tu invocas no esté presente mi amor Te cedo, soy celoso pues te quiero y amoroso yo te espero Pues tu amor es para mí Te juro que no tornes desconfianza es tan solo la ignoranza cuando estoy lejos de ti No quiero que con frases juguetonas alguien dice que te adora y que tu amor será de él No quiero que me nombres otra gente o que digas de repente que en tus sueños no estoy yo No quiero que te nombren otras pocas y en las cosas que tu invocas no esté presente mi amor Te cedo, soy celoso pues te quiero y amoroso yo te espero pues tu amor es para mí Te juro que no todo es desconfianza es tan solo la ignoranza cuando estoy lejos de ti La 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 ¡Gracias!